considerando que la firma utiliza FIFO se le pide preparar el estado de resultados de cada año bajo costeo variable no sé si leerlo perfecto, con la estamos perfecto muchas gracias Vicente me había olvidado de poner a grabar pero ahora puse a grabar ¿me quieren decir si es que está grabando? sí, efectivamente está grabando bueno, primero les quiero mostrar un resumen breve que el sistema de costeo variable los costos indirectos de varificación fijos se tratan como un gasto del periodo y no se van a incluir en el inventario y por otra parte el costeo por absorción bajo el costeo por absorción como los costos indirectos tanto fijos como variables son inventariables o sea que son costos del producto esa va a ser como la principal diferencia que se la tienen que saber al derecho y al revés existen dos formatos de estado de resultado el formato por margen bruto que es el que usualmente se usa bajo el costeo por absorción que ahí va a incluir los costos de explotación en los costos de explotación se van a incluir los tanto los variables como los fijos y también otro formato es el margen de contribución que usualmente se usa bajo el costeo variable y este incluirá en el margen de contribución solo los costos variables más los gastos de administración y ventas variables o sea dejando todos los elementos fijos debajo del margen de contribución generalmente se ocupa el de absorción con margen bruto y el costeo variable con el margen de contribución pero igual tengan en cuenta que puede ser al revés aunque sea menos lógico pero si es que en algún ejercicio como por ejemplo en este sale preparar el estado de resultado de cada año bajo el costeo variable aquí no me están especificando si tiene que ser por margen bruto o margen de contribución entonces ustedes siempre elijan el margen de contribución porque es más es más claro es más obvio ¿ya? ¿para ambos casos o solamente para el costeo variable? no, en ambos casos por ejemplo la B me van a pedir preparar el estado de resultado para cada año bajo el costeo para su absorción y ustedes como es absorción elijan el margen de el margen bruto ya porque los dos como van como más de la mano se puede hacer de la otra manera pero es menos es más enredado al final ya, claro ¿cuál es el que hay que usar entonces el de contribución? el de el margen de contribución lo usan más cuando es costeo variable a no ser de que les digan que ocupen margen bruto ¿ya? ya igual en todo caso esto se los voy a subir y aquí se los hice como con el con la forma más usual ya, bueno aquí primero lo primero que tenemos que hacer para hacer el estado de resultado es ver la tablita de inventarios tenemos que ordenar nuestros datos ¿ya? el inventario inicial sale que el primer año de operación se produjeron 700.000 botellas por lo tanto el inventario que ya había va a ser cero por otra parte estoy diciendo que se produjeron 700.000 botellas así que son 700.000 las unidades vendidas todavía no me no me no me las dan pero me dicen que dejan en inventario 40.000 unidades entonces en inventario final vamos a tener 40.000 ¿cómo saco las unidades vendidas? ¿prestando las producidas y el inventario final? sí acuérdense que el inventario final más las unidades producidas tiene que ser igual que las unidades vendidas menos el inventario final entonces va a ser esto menos esto 660.000 aquí estamos resolviendo en este lado el costeo variable ¿ya? es que yo lo hice antes para tenerlo mejor ordenado y para devonarnos menos por otra parte me dieron todos estos recursos y me dieron sus montos esto solamente es la tablita que nos dieron y lo siguiente que hay que sacar son los costos de producción vamos a sacar los costos de producción unitarios que serían los 15 el modo unitario me lo dan también y el sí variable unitario también me lo dan son puros datos por lo tanto el costo unitario total acuérdense que los fijos en costeo variable no se cuentan entonces mi costo unitario total sería de 50 y ahora vámonos al estado resultado ingreso me dicen en el anunciado que tiene un exitoso producto y que siempre va a ser 120 pesos o sea 120 euros el precio entonces aquí va a ser 120 por ayúdame el costo de perdón sí la unidad de vendida eso la unidad de vendida perfecto y los costos ya los sacamos y que son el costo unitario por también las unidades vendidas cierto sí acá los gastos de administración y ventas variables me están dando el unitario por lo tanto va a ser el unitario por la unidad de vendidas también y aquí el margen de contribución cachan que está los ingresos los costos y generalmente va el margen bruto porque es el que siempre vemos este resultado este estado de resultados es el que siempre vemos pero en costeo variable lo que hacen es poner los costos variables arriba el gasto de mineración y ventas variable va antes del margen de contribución ya entonces el margen de contribución me da 43 millones 560 mil y ahora tenemos que poner los los fijos o sea los costos fijos y los gastos fijos y estas dos cosas son datos me los dan aquí los tengo y acá también me los dan por lo tanto la utilidad operativa va a ser el margen de contribución menos los costos fijos menos los gastos fijos y van a ser 22 millones 760 ahora vamos por el año 2 como siempre vamos a empezar por el inventario aquí ¿cuál sería el inventario inicial para el año 2? los 40 mil los 40 mil las unidades producidas aquí me lo están dando en el enunciado el año siguiente se vendieron 530 mil dejando el inventario final solamente con 10 mil de nuevo me están dando las unidades vendidas que son 530 mil y el inventario final me dicen que son 10 mil oigan avísenme si es que les llegó el correo si ya lo llevo ya bacán igual después de la ayudantía ¿por qué no alguien se hace un grupo whatsapp y lo mandan por el chat para que la gente después se vaya uniendo por último me lo pasan el link y yo lo mando por avisos ¿estinca? sí ya era un paréntesis ya por lo tanto las unidades producidas va a ser igual que antes va a ser las unidades vendidas más el inventario final menos el inventario inicial por lo tanto son 500 ¿cacharon eso? sí es la ecuación de inventario inicial más unidades producidas igual a vendidas más inventario final ya esto es lo mismo para el año 2 me dan solamente un monto por recurso no me dan un monto para el año 1 y un monto para el año 2 si quieren van a ser los mismos y ahora vamos a sacar los costos de producción de nuevo pero como son los mismos pero lo vamos a sacar de nuevo la materia prima directa me la dan la manodobra directa también me la dan y los variables también me lo dan que es lo mismo que antes son puros son puros datos ah no espérate no voy a poner la suma ahí está no cuanta ahora el estado de resultados los ingresos van a ser los 120 que era el precio por por qué por las unidades vendidas por los 530 exacto ahora los costos lo mismo van a ser los 50 costos unitarios por las unidades vendidas los gastos de nuestras unidades variables va a ser lo mismo que antes 4 por 530 que son los 2 millones 1 2 1 espérate 2 millones 120 aquí lo restamos menos esto me da 34 millones 980 los costos fijos nuevamente me los van en el ejercicio es bien difícil que nos saque un ejercicio que nos den tantos datos o realmente pasa como es difícil que nos den tantos datos si generalmente dan un poquito menos de datos pero es la misma lógica no generalmente estos siempre te los dan pero realmente no sé te dan esto no unitario y tú lo tienes que pasar unitario con las unidades producidas ¿cachai? generalmente te dan hartos datos porque si no no tenés como sacarlo pero la dificultad de los ejercicios generalmente es cuando por ejemplo cuando te ponen costos en la parte del sociólogo vamos a ver pero es cuando te ponen por ejemplo costos diferentes y te ponen aquí lo vamos a ver ¿ya? bueno y el margen de contribución es esto menos esto menos esto y son los 14 millones 180 aquí ya tenemos listo el costeo variable con margen de contribución y el costeo por absorción que es la B lo hicimos con margen bruto porque es como el que más es el que conviene más y vamos a hacer lo mismo ya tenemos los inventarios porque ya los sacamos así que van a hacer lo mismo estos son datos que me dan y los costos de producción esta vez como es costeo de absorción se van a incluir los costos fijos unitarios o sea el costo fijo que en el costo variable no pasaba la materia prima directa 15 el mod unitario es 25 el cif variable unitario es 10 y el cif fijo unitario aquí me lo dan completo ¿qué tengo que hacer para sacar el unitario? dividirlo en las unidades producidas en las unidades producidas no vendidas esto va a ser la suma y me da un costo unitario total de 75 los ingresos los ingresos van a ser los 120 que se acuerdan que siempre va a ser un precio unitario van a ser por las unidades vendidas los 660 los costos van a ser los 75 que ya los sacamos por las unidades vendidas también y ahora ocupamos un margen bruto para el costado de absorción así que los gastos variables van a estar abajo si se fijan aquí están los dos tipos de estado de resultado entonces es esto menos esto los gastos de administración variable me los dan pero me dan el 4 aquí unidades vendidas o unidades producidas vendidas realmente esas cosas son cosas que uno se confunde entonces hay que todo lo que es gasto es con unidades vendidas y lo que es costos con unidades producidas o no tan literal no es que no es tan literal porque por ejemplo los costos de producción claro si es que me dan la materia prima directa total lo voy a tener que dividir por las unidades producidas porque claramente quiero saber el costo de todas las unidades no de las que vendí pero después en el estado de resultados el costo lo voy a tener que multiplicar por las unidades vendidas porque solamente las vendí esas ¿cachai? si, si, si se capta y por ejemplo aquí si es que me hubiesen dado en el costeo variable los CIF fijos unitarios como es gasto voy a tener que ponerlo en las unidades producidas porque los gastos fijos son por las unidades producidas o sea los costos fijos son por las unidades producidas porque es el total que se gastó en el periodo ¿cachai? porque aquí el costo fijo se se ocupa como como un gasto del periodo y los gastos del periodo siempre va a ser el total del gasto del periodo no se divide en las unidades vendidas o producidas ¿cachai? sí perfecto ya ¿en qué está el gasto fijo? ah este me lo dan por lo tanto el margen bruto menos esto menos esto son los 23 millones 760 y está perfecto ahora en el año 2 vamos a ir al año 2 el inventario inicial sigue siendo los 40.000 ¿cierto? 40.000 las unidades producidas era lo mismo ¿no? sí bueno es que aquí ya las sacamos así que tenemos estos datos las unidades producidas son 500 vendidas son 530 que no lo dan en el ejercicio y final 10.000 de nuevo estos datos ya me los dan y ahora hay que sacar el costo de producción por costeo por absorción del año 2 la materia de prima directa me lo dan la manobra directa me lo dan el cif variable me lo dan pero ¿qué pasa con el cif fijo? el cif fijo era los 17.500.000 partido en las unidades producidas sí sí las unidades producidas entonces el costo unitario total va a ser la suma de esto son 85 miren lo que pasó aquí el costo unitario total del año 1 es 75 y el costo unitario total del año 2 es 85 me cambió por 10 pesos aquí lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que nos dice el enunciado aquí nos dice que se utiliza la forma fijo ¿qué significa fijo? first in first out claro entonces ahora hay que tener en cuenta que estas 40.000 unidades van a estar a un costo de 75.000 pero las nuevas unidades vendidas menos las 40.000 van a estar a un costo de 85 ¿cierto? entonces eso hay que tener en cuenta los estados resultados entonces los ingresos aquí de nuevo van a ser los 120 por por las unidades vendidas ¿eso es por el costo que cambia porque se incluye el SIF fijo en el costeo? no lo que pasa es que el SIF fijo es SIF fijo es fijo dependiendo independiente de las unidades que se produzcan entonces el año 1 se produjeron 700.000 unidades pero el año 2 se produjeron solamente 500.000 entonces el costo unitario va a subir ¿por qué es costo fijo? si es que siempre va a ser igual a pesar de que si es que produzco cero igual voy a tener ese costo fijo ¿entendí? si o sea ¿podemos estar en la río para cachar? si obvio la unidad de producción son los 700 pero el costo fijo es 10 pesos más bajo acá en el costeo de arriba si pues mira es los 17 los 17 millones 500 partidos de los 700 y aquí es lo mismo fíjate ¿dónde está? aquí está 17 millones 500 partidos de las unidades producidas que son 500 entonces son justo 10 pesos que solamente solamente son del sí fijo porque aquí son 35 y acá son 25 es lógica igual como que si es que yo tengo un costo fijo y hago muchas menos unidades claramente mi costo unitario va a subir porque voy a tener que incurrir igual en ese costo fijo ¿cachai? sí clarísimo eso no significa que lo voy a vender a un precio mayor por tener el costo fijo es solamente el costo ya entonces el costo va a ser los 85 por las unidades vendidas son 530 ah no qué tonta aquí vamos a vamos a tener que ocupar fijo como dijimos que va a ser las 40.000 unidades por los 75 pesos que son las unidades que que tenía desde antes a un costo de 75 ¿se acuerdan? lo voy a anotar acá costo 75 como para que no se pierda entonces aquí voy a tener los 40 1, 2, 3 por los 75 más más los 530 que son unidades vendidas menos el inventario inicial ¿cierto? ¿entienden por qué hice eso? claro porque tengo 530 unidades que vendí pero 40 de ellas tenían un costo de 75 porque eran del periodo anterior por lo tanto lo que queda que son 490.000 van a estar al costo de 85 que es lo que sacamos acá entonces eso por 85 y eso da 44.650 ¿todo claro en esa parte? sí super el gasto de administración de ventas variables como siempre ya me lo dan por las unidades vendidas y el gasto de administración fijo me lo dan por completo entonces el margen bruto menos esto menos esto me va a dar la utilidad operacional del año 2 por 13.530.000 vamos a la pregunta C determinar el valor de los inventarios finales de cada año bajo uno de los métodos de costeo por absorción y variable entonces lo que vamos a hacer es siempre ordenado esto es muy importante porque si es que uno no tiene ordenado su cabeza los datos se van todas las pailas entonces ponemos inventario final del costeo variable que ya lo teníamos son los 40.000 y esto está en un coste unitario de 50 ¿cierto? que lo sacamos acá y está anotado después el año 2 lo que nos quedamos en el inventario final fueron de 10.000 a un coste también de 50 por lo que el valor del inventario final ¿cuál sería? bueno los 10.000 por los 50 ¿no? mi valor del inventario final va a ser 500.000 euros por otra parte el inventario final por costeo por obsesión en el año 1 igual van a ser 40.000 unidades y en el año 2 también van a ser 10.000 unidades porque es el mismo ejercicio solamente que por otro por otro costeo pero aquí el coste unitario va a ser de 75 en las 40.000 unidades y de 85 en las últimas 10.000 entonces mi inventario final van a ser mis 10.000 por mis 85 aquí hay una diferencia de inventario el costeo por obsesión tiene un inventario mucho más alto y aquí la retadre explica por qué se produce la diferencia en el valor final de los inventarios ¿quién se lanza? ¿por qué uno incluye los dos costos indirectos fijos? porque uno sí ¿cuál incluiría? por absorción que en el fondo absorbe mayor cantidad de costos claro y el variable es solamente los variables no incluye los fijos entonces por eso aquí decimos esta diferencia se producirá ya que el costado variable los sí fijos serán parte de los gastos del periodo porque no se contabilizan en el en el costo del producto o sea que van a tirarse todos a gasto entonces en cambio el costado por absorción como es parte del producto como ya dijimos se van a contar las unidades vendidas y no las producidas ¿cierto? entonces voy a tirar como menos gasto en vista de los resultados después la D demostrar que en el largo plazo es irrelevante el método de costeo dado que la utilidad total de la compañía será la misma según ambos métodos de costeo ahora ya tenemos la diferencia en el valor de inventario ahora la otra diferencia ¿en dónde está? la otra diferencia de los dos métodos las utilidades operativas si se fijan no son las mismas en ninguno los dos años ¿cuál va a tener más utilidad operativa? el costeo variable ¿por qué? es el costeo variable que descuenta el SIF fijo ¿cierto? ¿a qué te refieres como con descuento? no, no, no en el costeo variable el SIF fijo está puesto como gasto en el restado al resultado en cambio en el el SIF fijo está dentro de los costos de explotación ¿cuál va a tener más utilidad E? acuérdense aquí los SIF fijos en el costeo por absorción se van a contabilizar solamente las unidades vendidas en cambio en el costeo variable el SIF fijo va a contar el total de los SIF fijos por lo tanto ¿cuál va a descontar menos cantidad dentro de los SIF fijos en general el costeo por absorción va a tener más utilidades ¿hay alguien ahí? ¿cuál va a tener más utilidad el pura absorción si se supone que tiene más costo? no tiene más costo porque aquí solamente estás imagínense que las unidades vendidas las unidades vendidas aquí son más grandes que las unidades producidas pero lo que pasa generalmente es que las unidades vendidas son menos que las unidades producidas aquí los SIF fijos vas a tirar todo lo que produjiste en ese periodo lo vas a tirar a gasto en cambio en el costo solamente vas a tirar las unidades vendidas a costo por lo tanto las unidades que te sobraron van a estar en inventarios miren ahora lo vamos a ver aquí tenemos bueno el valor del inventario final del costeo variable si se fijan son menos y en el costeo por absorción son más las utilidades por el costeo variable van a ser los 22.760 más los 14.180 van a ser 36.940 en total ¿cierto? y por el costeo por absorción van a ser los 23.760 más los 13.530 esto tiene casi un millón de diferencia ¿por qué? porque si es que yo no puedo no puedo vender más de lo que produje entonces en algún minuto del tiempo yo no voy a poder vender más unidades de la que produje en algún momento si puede ser que me queden inventarios pero pero yo solamente mi tope va a ser que yo venda todas las unidades y ahí las utilidades van a ser iguales ¿se entiende? bueno y la diferencia de utilidades van a ser los 37 millones menos esto bueno tienen una diferencia de 350.000 euros no sé por qué lo puse en pesos se me fue y en los inventarios si se fijan es la misma diferencia entonces la diferencia de utilidad se va a contorrestar con la diferencia de inventario y aquí lo mismo por lo tanto esta diferencia que podemos observar en las utilidades se justifica por el método de costeo en donde el método que se obtiene mayor utilidad es el de absorción el inventario posee más valor dado que están incluidos los fijos por lo tanto solo se restarán estos de las unidades vendidas y no de las producidas que ocurren en el costeo variable por llevar a gasto por lo tanto al demostrar que esta diferencia de utilidad será igual que la diferencia de inventarios ya ha comprobado que será irrelevante a largo plazo el método que se utilice ¿entendieron? ¿por qué es así? sí más o menos es medio complicado pero a ver ¿cómo se los puedo? esta lluvia después tú la subes ¿cierto? sí ah buenísimo entonces ir mirándola una vez más si se entiende mejor sí puede ser pero lo importante es que finalmente a largo plazo yo siempre voy a poder producir más de lo que vendo pero nunca voy a poder vender más de lo que produzco ¿cierto? por lo tanto si es que yo aquí contribuir son las unidades vendidas van a ser menos que las unidades producidas que acá voy a tener que contar todas las unidades producidas porque son rato completo sí ya creo que ya y la F ¿por qué costeo directo es mal nombre para el costeo variable ¿alguien quiere intentar? porque creo que porque se incorpora como el variable dentro del del costeo variable o algo así claro y ese el CIF variable no es un costeo directo entonces un costeo directo como que alude a que sean solamente los costos directos materia prima directa y mano de obra directa pero en verdad el costeo variable en el costo también incluye el CIF variable unitario que sería indirecto entonces por eso es que no no estaría correcto si es que fuera el costeo directo sería este y sería como un costeo primo que se llama acuérdate que acuérdense que los costos directos son los costos primos se llamaría así por lo tanto el costeo directo será un mal nombre para el costeo variable ya que no incluye los costos directos como parte del servicio pues también incluye los CIF variables incentivos indeseables para la compañía podría crear la elección del método de costeo variable bajo qué método se produciría estos incentivos para los gerentes esto influiría en el flujo de caja de la firma porque esperemos un poco que se me olvidó preguntar esto pero según yo lo que pasa aquí es que a largo plazo los dos va a ser va a ser irrelevante qué costeo se ocupe por lo mismo que explicamos acá porque la diferencia de utilidad va a estar en la diferencia de inventarios y finalmente cuando venda todo lo producido esto va a quedar neto va a quedar igual en los dos costos entonces no tiene ninguna relevancia creo que el incentivo por parte de los gerentes es usar el método por absorción dado que le dan mayores utilidades y le pueden dar bonificación por esas utilidades ah claro también claro no y también iba a decir también es por los costos fijos porque al final los costos es que este es como el método oficial que se ocupa también pero si toda la razón gracias bueno y por último considerando ahora que la firma utiliza el método de promedio ponderado preparar el estado de resultado de cada año bajo costado variable y por absorción aquí no es tan relevante porque no ocupamos tanto el FIFO lo ocupamos solamente una vez aquí el estado resultado del costado variable quedaría exactamente igual del año 1 y del año 2 porque no tuvimos que ocupar el FIFO porque los dos costos eran iguales en el año 1 del costado por absorción también va a ser va a quedar de la misma manera pero en el año 2 ocupamos esta fórmula del FIFO para sacar los costos entonces aquí utilizando promedio ponderado se tiene que ponderar las unidades por los costos que sacamos aquí el costo unitario total no va a ser 85 sino que va a ser 85 solamente para las unidades para las unidades de ese periodo que no sé por qué para las unidades vendidas son 530 esto esto se los voy a perdón no sé dónde tengo la cabeza lo siento esto se los voy a subir de la manera no me acuerdo si era 530 o 540 no sé por qué tenía 540 pero lo único que va a cambiar los ingresos van a ser iguales esto va a ser igual entonces volver ahí por qué no sé 120 y acá 300 que son los que los que daban antes aquí lo único que va a hacer que el costo vamos a tener que ocupar el costo del promedio ponderado que vamos a ocupar las 40.000 unidades por los 75 pesos más los 530 540 por los 85 pesos dividido en el total de unidades por lo tanto va a ser esto por las unidades vendidas que es finalmente lo mismo ¿cierto? sí bueno y eso eso sería todo perdón por la confusión que tuve pero se los voy a se los voy a enviar bien estoy con la cabeza en otro lado y voy a parar muchas gracias por escuchar lo siento por la confusión gracias a ti tuve gracias